De vuelta en Market, Economía y Negocios. El Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones de Lignia Ascensión dejó iniciados los trabajos de rehabilitación y ampliación de la autopista Duarte, la cual conllevará una inversión de 2.500 millones de pesos que incluye un plan de seguridad vial a fin de garantizar la integridad y tranquilidad de los conductores y pasajeros que en unos 15.000 vehículos diarios transitan esta importante vía. Transformar la autopista Duarte en una vía expresa, construyendo marginales, construyendo pasos, puentes peatonales, otros puentes peatonales y elevados, cerrar los 166 cruces ilegales en el centro de la vía y los 108 accesos a los cuales hacía referencia. Abarcaremos también la repavimentación de la autopista Duarte desde Santiago hasta el kilómetro 9. El proyecto presentado por el Ministerio incluye la construcción de varios elevados, puentes peatonales y de motores, ampliación de carriles, señalización, iluminación y pavimentación desde la entraba a Santiago hasta el kilómetro 9 de la capital dominicana. El gerente general de Edeeste, Tomás Osuna Tapia, reveló que esa empresa hizo inversiones millonarias en dólares y se endudó por más de 60.000 millones de pesos durante la gestión pasada. Una historia con nuestro compañero Edwin de la Cruz. El gerente de la empresa distribuidora de electricidad del Este, Edeste, Tomás Osuna Tapia, reveló que en esa institución se hizo inversiones millonarias en dólares y se endeudó por más de 60.000 millones de pesos durante la gestión pasada. Encontramos una deuda por más de 60.600 millones de pesos, deudas con instituciones del Estado, con suplidores y otros. En los últimos ocho años, Edeste, hubo una inversión de 486 millones de dólares. El administrador de Este hizo estas declaraciones en rueda de prensa realizada en la sede de la entidad de Megacentro, en la cual también dijo que las deudas y las inversiones de la pasada gestión responde a un enfoque ineficiente de la inversión y el dispendio de recursos. Bueno, la gestión pasada hizo unas inversiones que no reflejaron ninguna mejoría en los indicadores. Eso es debido a un enfoque ineficiente y por el dispendio que hubo en gastos e iniciativas que no aportan a lo que es la operativa de una empresa de distribución. Osuna Tapia indicó que al asumir el cargo el pasado mes de agosto, los principales indicadores de Edeeste presentaban un franco deterioro. Para Market, Economía y Negocios, Edwin de la Cruz. Señores, el que juega con fuego se quema. Los precios de la carne de cerdo, de res y de pollo continúan en aumento en mercados del Gran Santo Domingo, donde los huevos también han registrado exagerados aumentos de precios. Nuestra compañera Rosalba Escalante nos cuenta más en la siguiente historia. En las últimas cuatro semanas se han disparado los precios de todas las carnes en los mercados del Gran Santo Domingo y el de la feria ganadera en el Distrito Nacional no es la excepción. En el referido mercado, ubicado en la autopista 30 de mayo, la carne de res ha experimentado alzas hasta tres veces en una misma semana, cotizándose en la actualidad a 165 pesos el corte selecto. La carne de cerdo no ha escapado a los aumentos y este martes se vendía a 85 pesos la libra, mientras que el pollo se cotiza entre los 68 y los 70 pesos la libra. La red que estábamos vendiendo a 125 está a 165 pesos. Óyeme, los precios están exorbitantes, los precios de la red. El pecho que lo vendíamos a 65 está a 90 pesos. El cerdo que estábamos comprando a 55, estábamos comprando a 73 pesos la libra de pierna. Lo peor del caso es que los comerciantes quienes atribuyen el alza en los precios de las carnes a la carestía de los alimentos para los animales, proyectan que los precios seguirán aumentando conforme se vaya acercando diciembre. Siempre a final de año, noviembre y diciembre, siempre se disparan los precios de la carne, todos los años. ¿Usted cree que va a seguir subiendo entonces, para vistiendo? Bueno, si no sube, se mantiene ahí estable, pero con seguridad que sube, pero la demanda. La escalada alcista en los precios de las carnes, además de afectar las ventas de los distribuidores, disminuye la capacidad adquisitiva de las amas de casa y obliga a quienes se dedican a la venta de comida a aumentar el precio del servicio, perdiendo así a algunos de sus clientes que no están dispuestos a pagar más de lo acostumbrado. De a 50 pesos y 25 pesos, a 100 pesos, a uno y medio. Imagínate, yo compraba un pollo, pero ahora está muy caro. ¿Tienes que comprar el libro? Claro, hay que comprar menos porque los cuartos no dan. Y si tú tienes poco cuartos, no puedes comprar mucha carne, tienes que reducir, lamentablemente. Pero nada, hay que esperar, todo se va a resolver. Y así como las carnes han experimentado alzas en sus precios, lo han hecho los huevos que en la actualidad se venden a 180 pesos el cartón. Gracias a Rosalba. El Instituto de Estabilización de Precios Inespre inició este martes la venta de productos alimenticios a precios más baratos de lo normal con motivo al Black Friday. Las ventas especiales se realizarán de martes a sábado en 160 sectores del país a través del programa Bodegas Móviles, llegando a más de 30 zonas por día. Iván Hernández Guzmán, director de Inespre, explicó que la institución ha preparado un combo especial de Black Friday o Viernes Negro compuesto por dos libras de arroz, de ajo y habichuela, espaguete y pollo que serán vendidos a tan solo 199 pesos. También ofertarán cinco libras de arroz a 90 pesos, media libra de ajo a 50 pesos, la libra de queso Kedar a 90, de jamoneta a 55, dos libras de habichuelas negra a 90, de habichuelas gira a 95, de cebolla roja y amarilla a 50, dos libras y media de papa a 50 y el paquete de espagueti a 25 pesos, lo que suma 620 pesos. El ministro de Agricultura, Lindbergh Cruz, aseguró este martes que la mayoría de los productos de la canasta familiar han disminuido su precio como consecuencia del aumento en la producción. Cruz manifestó que la carne de pollo y de cerdo, que son las más vendidas en Navidad, mantienen su precio y agregó que se han adoptado planes de contingencia para evitar que su costo se dispare. Hemos ido trabajando directamente con la comercialización, comprando directamente a los productores, vendiéndole a los barrios y a los pueblos, o sea, eso ya se ha ido calmando, los precios se han ido ajustando, hay algunos que en estos tiempos de Navidad, como ustedes saben, tienen alguna demanda mucho más alta y tienden a subir, pero en sentido general están bastante estables. Al participar en el Consejo de Gobierno, el funcionario refirió además que aquellos productos que aún no experimentan bajas, en las próximas semanas lo harán. Bueno, Eddy, todo parece indicar que el gobierno, mirando lo que dijo el señor Lindbergh, el ministro de Agricultura, mirando lo que el operativo que está haciendo Inespre, pues uno puede pensar que ellos están interesados en mejorar la producción y de atacar la cadena de distribución para evitar la especulación. Lo otro que tiene que pasar es que se mantenga la estabilidad macroeconómica, porque definitivamente si el tipo de cambio se dispara, como pasó durante el inicio de la pandemia y la paralización de las actividades económicas, lo que posiblemente también paró la producción de productos alimenticios, entonces eso provocó un incremento inusitado fuera de lo común de los precios de los productos de la canasta familiar. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno es darle seguimiento a la producción, aumentar la producción, buscar la manera de que el crédito barato llegue a los productores, buscar la manera de que la tecnología llegue a los productores, controlar la cadena de distribución y controlar la estabilidad macroeconómica y definitivamente que va a mejorar la producción, le vamos a dar valor agregado y eso va a permitir un mayor nivel de volumen de producción a mejor precio, producción de escala. Así es, Edmundo, yo pienso que tener funcionarios que funcione es interesante. Quiero decir y hacer un reconocimiento público a don Osmar Benítez, que unos familiares que tengo tienen una empresa de exportación, se había vencido la licencia y no le permitían exportar, eso tenía seis meses engavetado. Hablé con don Omar Benítez y aunque tú no lo creas, aunque usted no lo crea, el mismo día ese permiso fue concedido. Funcionarios sí que hay que tener, que funcionen, que demuestren que realmente le importa el país y como dijimos tú y yo al inicio, no hay posibilidad de que se pueda romper ese déficit en la balanza comercial si no exportando. Y dijimos nosotros, no solamente exportar productos agrícolas, sino de alta tecnología que se puede lograr. Así que Edmundo... Mira, oye lo siguiente. Cuando yo hice la maestría en Comercio Internacional, Negocio y Relaciones Económicas Internacionales, por supuesto, en el primer cuatrimestre dieron Comercio Internacional. Lo primero que nos explicó el profesor fue, ningún país que se dedique a la producción agrícola sale de la pobreza. Ningún país ha salido de la pobreza. Los que tratan de sustentar su economía sobre la base de la exportación de materia prima están presos porque son productos de precios vulnerables y bajitos. ¿Pero están presos por quién están presos? ¿Por la Guardemón? Por la Guardemón. Sencillamente, como tú explicaste ahorita, si yo necesito todo un fulgón y con un solo vehículo que te vende el Jeep, ¿gana más que todo eso? Ok, entonces, hay que dar el paso para ir lograr industrializando la República Dominicana, pero no solamente pensar en la industrialización agropecuaria, sino ver otras posibilidades que hay, otras propuestas, otras iniciativas para lograr que nosotros tengamos dos o tres productos que sean sólidos, que se puedan colocar de manera sostenida y segura en el mercado internacional de productos que no sean básicamente agrícolas. Las hay una múltiple de... Pero en este mismo espacio, don Leonel Castellano, él dijo, señor, un solo producto, puso de ejemplo, pero él en privado dijo que se pueden hacer miles las gomas de carro de todo el gobierno, de todo el Estado, de todos los ayuntamientos. La maquinaria está en la materia prima, es solamente voluntad que hace falta. Entonces, si le dan el impulso, entonces luego se van creando las condiciones para que esas mismas gomas dominicanas se exporten. Correcto. Eso es lo que hay que lograr. Y es de doble vía el mundo, esa goma. Esa sinergia. Correcto. Esa sinergia Estado-Empresario. Empresario. Precisamente, cuando tú hablas de Corea del Sur, que a mí precisamente ese fue el país que... La experiencia que me pusieron a estudiar, investigar en la maestría. ¿Qué hubo? Una alianza público-privada. En la cual... Una especie de mesa de la exportación. Todo eso aquí se ha inventado y se ha hablado, pero solamente hacen el convenio, pero no hacen nada. No se lleva a la práctica. Las ideas están, pero no hay el ejercicio para hacer que las cosas pasen. ¿Pero qué fue lo que hizo Corea? Una alianza, una mesa de exportación público-privada decidieron, vamos a desarrollar estas industrias. El químico, la tecnología, el electrodoméstico, lo que tú mencionaste ahorita. Pero, durante un tiempo, hubo un apoyo del Estado y un seguimiento de cómo iba avanzando cada uno de esos subsectores de industria y de exportación hasta lograr los niveles que tienen ahora, que son una potencia mundial en exportación de vehículos, de químicos, de electrodomésticos, de construcción de barcos, de alta tecnología. Recuerdo, el profesor Antonio Siriaco, hace un tiempo que viajó a Corea del Sur. Y yo, Tichel, ¿cómo le fue? ¿Cómo usted? Y él me dijo, yo no veo un pobre ahí. Porque es que todo el mundo estudia, trabaja y hay un nivel de vida, un nivel de vida que ha provocado esa economía pujante. ¿Cuánto invierte en investigación? Corea del Sur. Un 21% del Producto Interno Bruto. Eso te lo dice todo. No hay que hablar. Pero, mira, hay algo interesante en el mundo. Todo lo que se hace en el mundo tiene que venderse. Tú hablas de exportación, pero exportación significa venta al más alto nivel. Yo, siendo diplomático, en Venezuela y en Colombia, participé en una actividad... Usted es lo que se iba a beber vino, nada más. No, oye, oye, ¿qué te voy a decir? Oye, nosotros fuimos lo que más conferencias hicimos para atraer inversionistas venezolanos y colombianos. Y oigan esto, amigo televidente. Nos invitaron a esa actividad, la Embajada de Corea del Sur, a una feria que tenían y te sientan al lado de un diplomático de Corea y el diplomático de manera disimulada te dice ¿Cuál es el nombre? Te da tu tarjeta. Ah, mira la mía. Y te pregunta ¿Qué teléfono que usted usa? Yo le dije Ah, yo uso iPhone. No, no, pero el mejor teléfono es el G y te lo pone de una vez ahí. Mira, voy a regalar este teléfono. Es el mejor teléfono y te lo regala. Es el mejor teléfono del mundo, el G. Y te pregunta de una vez ¿Qué carro usted tiene? Digo, ay, yo tengo un atajón. No, no, el mejor carro es el Kia. Y te da toda la facilidad de decir los diplomáticos de esos países desarrollados son vendedores de sus países. Nosotros, los diplomáticos dominicanos, casi ninguno lo hacemos. Es decir, venderle a todas las personas donde vamos los mejores productos de la República. Por ejemplo, el mejor salami del mundo, para mí, y para la mayoría de la gente que lo pruebe, el salami dominicano. Yo trabajé en Estados Unidos, en una empresa que se llama Perdú, y el salami es 99.9% el que era de pechuga de pavo. Pero cuando usted lo prueba, señor, no se parece nada a un salami indubeca. Yo nada más decía, concho, si fuera indubeca de salami, porque te vendían un salami que vale 90 dólares en un dólar, pero no tiene el sabor que tenemos nosotros. Así que hay que vender los productos nuestros para que la economía se pueda fortalecer. Señores, finaliza por el día de hoy. Market, economy, negocio. Esto será hasta una próxima entrega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!